En este video mencionaremos algunos tipos de memoria y veremos a singulares personajes de los Simpsons simplemente haciendo lo suyo. Comencemos explicando la memoria episodica, que refiere a sucesos o episodios determinados de nuestra vida. Después tenemos a la memoria semántica, que refiere a nombres, números, fechas y hechos procesados en distintas áreas cerebrales. También desarrolla recuerdos conscientes que a corto plazo se almacenan en la corteza prefrontal. Y este es el tipo de memoria que se verá más afectada debido a consumo de substancias. Así que si tú tienes ideas como las de Otto, deberías de analizar si has sentido afectada tu memoria en algún sentido, para que detengas tu consumo de la substancia en cuestión, o si ya tienes algún problema más complejo, busques ayuda profesional. Ahora tenemos a la memoria de trabajo, que se desarrolla en el primer año de vida. Continúa hasta la adolescencia y algunos años después. Este tipo de memoria nos ayuda a conservar brevemente la información en la mente y manipularla. Así como también nos permite hacer dos cosas a la vez e incluso de acordarnos de hacer algo en el futuro mientras hacemos otra actividad. Ahora vamos al aprendizaje y la memoria. Primero tenemos la memoria sin significado, que es la manera simple de almacenar información y es útil para aprender el vocabulario, un discurso, nuevos términos, etc. Después tenemos a la memoria con significado, que es aprender dando sentido a la información. Se almacena automáticamente y es posible recordarla durante mucho más tiempo. Por último tenemos a la memoria visual, que es ver con la imaginación, recordar trozos de información asociada a imágenes. Todos los tipos de memoria se encuentran distribuidos por distintas zonas del cerebro, por lo que también debemos de cuidar nuestra cabeza y nuestro cráneo de golpes fuertes o sin protección. Esperemos que sirvan los tips y la información que te presentamos. Gracias por vernos y hasta pronto. Y recuerda que... ¡Betánica es la luz! ¡Betánica es la luz! ¡Siermo! ¡Masta! ¡Oh! ¡Puppets! ¡Gracias!